Gracias. Gracias. a shabka So here we have... Let me explain... I tell you all the same frame. One boy was asked if the same frame is what means? Let me explain. Ok, todos los intentos están haciendo un minuto más de un minuto, los que no hay que hacer, ok? Vamos a discutir. Vamos a empezar, vamos a hacer question. ¿Qué es lo que se ha hecho? pero eso es con respecto a train, ¿me entiendes? Y el velocidad de balac 2, yo me tengo 7, pero ¿qué es lo que respecta? Es lo que respecta, ¿qué es lo que respecta en el mismo frame? ¿Eso es el velocidad de train y el velocidad de ground? Entonces, me debería convertir en el mismo frame. ¿Eso es el velocidad de balac 2 convertido? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo 4 de rarquí hay con respecto al train ¿me ente o? Ahora ve estos dos cosas Ondar Kanya si vuelosity tiene tren y el bala 1 se vuelosity tiene tren entonces dos same frame ¿no? ¿por qué puedo usar directamente put lo 3 ¿por qué ¿por qué ¿por qué no ¿por qué ¿por qué en ¿por qué ¿por qué ¿por qué ¿por qué ¿por qué ¿por qué en en lo Y también tiene que ir a la izquierda y la la positiva. Así que la respuesta a menos 1. ¿De acuerdo, sí? ¿Eso si hay algo? ¿Hay algo, sí? ¡ csak la vuelta! Entonces, por la siguiente pregunta, Velocesita de Cund형a con respecto a la parte de Balaqt. ¿Todo cuenta de qué es? Velocesita de Cund형a menos Velocesita de Balaqt. ¿De acuerdo, sí? Ahora, Ahora, el velocidad de la belleza, me dais 3, pero la que es la respecta de la train. Y el velocidad de la belleza, me dais 7, pero la 7 es la respecta de la belleza. Entonces, ¿qué es la segunda en la misma frame? No. Entonces, ¿qué hacer? El velocidad de la belleza, con la belleza, con la belleza, con la belleza. El velocidad de la belleza, con 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 la belleza. quien este es en la base en el frame de la base en la base en la base en la base en el frame de la base en la base en la base ahora podemos decir que quiero decir como por las tres de la base en la base en la base entre los tres de la base sí, me daño ¿Veis bien, Kuién? ¡Cabas! ¡Veis bien, Kuién! ¡Cualo! ¿Ek otra question dure, Kuién, Kuién, Kuién? ¡Cualo, otra question, otra pregunta! ¡Cualo! ¿Todo el question? ¿Quién, ¿todo el feel? es y así es que esta plancha de 4 y una persona está aquí veamos que la población 1 y la población de 1 y la población de 1 y la población de 1 y ahora lo que te ha dado la población 1 que la velocidad de 2 metros por segundo con respecto a ground. Con respecto a ground question y sunder kanyi que la velocidad de 3 metros por segundo con respecto a plank y sunder kanyi 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que me parece? ¿Ok, hermano? Ahora, ¿qué tiene la velocidad de mi amor? Por lo que me dice, me dice que tiene la velocidad de mi amor. Con la vista, me tiene que tener menos 3, porque voy a la izquierda. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene la velocidad de mi amor? La-sine de la formula. ¿Quién es la plana? ¿Left o la right? ¿La right es la. Me soja, ¿qué tiene que poner más 4? ¿Ok? Entonces, ¿qué será? ¿Qué significa? ¿Cuántos sonidos sonidos sonidos? ¿Cuántos sonidos sonidos sonidos? ¿Cuántos sonidos 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 sonidos? y 2 2 2 Este es el segundo paso Cable es la cantidad que sea que sea que sea que sea que sea sea que sea sea que sea sea sea. Cablemente el tercero paso es 6 metros por segundo segundo paso. ¿Actualmente hay que sea de sea que sea 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 con. ¿Qué es lo que se ha llegado? 2 minutos de raro, try e carlo, no, 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 no. Apsi bala, ¿qué tal de close se alcanzar? Gracias. 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 ¿Qué es lo que hay que hacer? En cuanto a su modo, ¿cómo se convertemos a single body motion? ¿O cómo se convertimos a relative velocity? ¿Undeschamos? ¿Canyas tiene restar a restar a restar a restar a restar a restar? ¿Cuándo si se convertimos a restar a restar a restar? ¿Qué sabros me dará velocidad a velocity of C con respect to Sunndar Kanyas? ¿Cuándo si citamos a restar a restar? ¿Qué ocurrirá velocidad a menos C con respect to Sunndar Kanyas? ¿Cuál es la palabra? Así es que se ve. Ahora, you can see. Ahora, vamos a ver lo. With respect to su endalidad. La formula está no es la rara. Solo el que llegue, ¿se llega? Ahora va a. y 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 ¿Puedo hacer una pregunta? esto es incluso 70 m. per second anual momento y su veilosa域 es 90 m. per second y su acceración es 4 m. per second y su acceración es 6 m. per second y su separación es 1000 1000 meter direct, tell me, closest distance between police and thief. Thank you. 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 Yes. Thank you. 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 All right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. So I have put a minus 2, I have solved it with S. So what's the value of S? 100. 400. So what will happen, child? Okay, child? Yes. So what does this mean? That the police, after 100 and 100, the velocity of it will be 0. Yes, yes. And the separation between the police and the police, how much was the separation between the police and the police? 900. Yes. This is my question. Okay, sir. Yes, sir. Can I ask another question, child? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir . si, 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 si. si, 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 2 minutos después, ¿qué es lo que hay de separación? Vamos a hacer esto. ¿Puedes hacer esto? 2 minutos, ¿try lo? No, 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 no. ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? Gracias. 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 ¿Qué significa? ¿Qué significa? U T plus half of A T square. S ko muje nikaal na hai. U kitana hai? 5. Time kita harakha? Apo 1 second bola time. Time ko one put kar di hai hai. Half of A T square. A ki value kitnye hai? 0. Oba chance ar ke aya ha mele paas 5 aya. To 1 second ke baad inka separation kitana hoagha? A yaha pounc jai ga. B yahin pe raha ega. 5 meter ka pasla. Kitnye logonye relative expiration nikaala tha? Himaandari is thana? Kitnye logonye relative expiration nikaala tha? Himaandari is he? Ok, good. Gino na nikaala achi baat hai, gino na nikaala, wohu ruk jayen. Yaha pere koji taklis? Kisi bachche ko? I am teaching. I am teaching. Okay, bachcha. So, bachcha, aapki class ka time hoagaya. 11 bach gai hai, okay? Okay, sir. Tau, aaj ke lii itna hi padhte hain. Next class hain milte hain aapko, okay? Okay, sir. Aaj ka lecture s'majh me aya? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Aapki chemistry class hoagaya, bachcha. Next chahi gai? Okay, sir. Okay, sir. Time to sign up. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir.